de dejar, merece de navegar, yo por ti, te perseguiré, con un sombrero junto a ti yo iré, porque nací para ti, y siempre contigo soñé, noche a noche anhelé, te amo, te amo, te amo, y tengo que gritarlo, con todas las fuerzas que existen en mi alma, te amo, te amo, te amo, con locura y con fe delirante, yo te buscaré, como el ave buscanido, y nada me hará desmayar, no descansaré hasta lograr oír de ti, que me amas también, te amo, te amo, te amo, y tengo que gritarlo, con todas las fuerzas que existen en mi alma, te amo, te amo, te amo, con locura y con fe delirante, yo te buscaré, con un sombra junto a ti yo iré, porque nací para ti, y siempre contigo soñé, noche a noche anhelé, un beso de ti, te amo, te amo, te amo, y tengo que gritarlo, con todas las fuerzas que existen en mi alma, te amo, te amo, te amo, con locura y con fe delirante, te amo, te amo, te amo, y tengo que gritarlo, con todas las fuerzas que existen en mi alma, Te amo, te amo, te amo con locura, con fe delirante.